Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, día caluroso, cerca de los 38-39 que estamos ya y es mediodía prácticamente y el estanque está a 26 grados, comprobad hace un momentillo y dado que hubo tan buena aceptación del anterior vídeo que es la granja de gupi sevillana voy a demostraros que además de granja de gupi sevillana, es granja de gamba sevillana además por cierto de algunas florecillas aquí, no sé si son de los lirios o... pero ahí van floreciendo las cosillas, van muy bien plantas como las ambulias y demás que cada vez están un poquito mejor, los helechos, algunos se me han desplantado pero bueno, hemos metido también algo de grava blanca por cierto, por ahí por esa zona esta de aquí ya ha hecho flor blanca, el nenúfar blanco que he metido este año hemos tenido ya una única flor y he sacado un montón de filamentosa me imagino que es que he empezado a añadir abono, abono comercial, abono comercial simplemente para plantas parafrutales y simplemente pues pensando que iban a intentar este año pensando que no están creciendo lo suficiente las hojas de los nenúfales porque haya falta de nutrientes y es que toda esa planta, toda esa masa verde de ahí toda la que es la menta de agua y todo esto de aquí pues tenéis que tener en cuenta que todo eso está consumiendo los nutrientes del agua junto a los papiros que están cada vez más grandes y demás entonces no me extrañaría que estos nenúfales pues pierdan un poquito la competencia en cuanto a todos esos nutrientes que hay que aprovechar y es que ya os digo que todo esto se riega por el desborde de la cascada y todo aquello se riega por el desborde de cascada entonces está todo consumiendo del mismo sitio y los nenúfales pues han tenido un montón de flores ha habido momentos de 6-7 flores a la vez de la rosa, de la rosa de este lado, de la azul, de la blanca ya os digo que hemos tenido uno pero no están las hojas tan grandes como hemos tenido otros años perdón y nada, quería enseñaros un poquito cómo está esto sobre todo el tema de las plantas de acuario que muchos me preguntaron, pero van bien las plantas de acuario pues mira, aquí hay varias, esta que no me sé el nombre esta rojita así de bonita que cuando ha estado en el merido ha ido muy bien pero es verdad que el calor de los 40 grados sostenido pues es complicado y luego pues mira, aquí hemos tenido también algunas que están emergidos que en algún momento de mover las cosas pues se han ido creo que son rótalas y demás porque hay rótalas por ejemplo también y otros tipos de aquí no sé, también son rótalas, también están aquí y sobre todo ambulias las ambulias sí que están creciendo mucho y son muy bonitas, son especialmente bonitas las copas, o sea lo que es el tallo desde arriba lo que es la planta desde arriba entonces, fíjate por cierto, hablando de gambas ¿qué hace una gamba fuera del agua? aquí ahora vas tú y me lo explicas yo la he visto salir de los filtros pero salir a tomar el fresquito de los 40 grados no... es la primera vez que lo veo voy a enseñaros también una cosa antes de enseñaros de mover el tema de las gambas y es que esto está bueno, como os iba diciendo esto está muy muy lleno de crías que no sé si se pareciera en vídeo pero es que es tremendo lo que hay por ahí además de lo gracioso que está la cascada que no termina de cubrirse como yo quería con las que esas palustres de acuario y demás que yo he intentado simplemente la verticilata en la que está lo que perdía por cierto, fijaros cómo está esto ya os digo es que de crías de guppi esto es increíble bueno, pues como estáis viendo todo esto de crías de guppi es decir, que habrá centenares unos pocos de centenares pues igual estamos en el tema de crías de gambas bueno, el tema de crías de guppi es enseñarlo así un segundito y fijaros en una única pasada y están por aquí en medio que no es que yo las haya acabado de soltar aquí en medio para que sufran demasiado claro que está lleno completamente de crías de guppi por todos lados bueno, pues de igual manera esto de aquí abajo está lleno de gambas no sé si soy capaz se me ha enganchado pero ahí se ven algunas gambillas y es que esta zona de aquí de raíces es una zona especialmente preferida para las gambas eso no ha sido nada demostrativo así que me voy a ir a la zona donde he visto antes que había unas pocas un montón si es que podéis verlas ahí gambas por todos lados algunas bastante más grandotas ahí se ven algunas más ahí se ven más fijaros cómo está eso de gambas ahí hay una dos abajo tres cuatro cinco seis montones ahí se ven más bultos rojos ahí se ven más bultos rojos más gambas por ahí toda esta zona de raíces pues está muy muy llenas y todo lo que son las ambulias y demás pues podéis imaginaros vamos a hacer aquí una prueba por ejemplo en el lecho que tengo aquí cerquita que seguro que hago aquí lo que es la criba de las gambas y fijaros empiezo a pasar los dedos y han salido aquí siete o ocho gambas muy grandes y un montón pequeñitas más que veo que fijaros cómo están hay algunas muy muy gordas esa de ahí está por ejemplo muy muy gordas muy rojas también la verdad metimos siete o ocho gambas quizás al principio y es que han salido muchísimas fijaros algunas bicharracas que hay por ahí otras que hay por aquí está muy muy lleno fijaros esta zona de aquí cómo se ha quedado de gambas y está pues poblado de peces bastante la verdad que no no es que sea porque haya pocos peces que están creando mucho las gambas pero si las gambas son tremendamente más espabiladas que los peces aquí para pillar alguna de estas gambas grandotas para enseñarlas va a ser más complicado pero bueno seguro que algunas se dejan como esta son gambas no tienen una graduación súper alta pero bueno digamos que podrían ser resacuras estas típicas normales y tienen una calidad muy buena también es verdad que tengo entendido y al menos esto recuerdo de cuando yo criaba gambas hace ya muchos años y en el canal podéis ver algunos vídeos también los rincones que están llenos es que allá donde miro hay gambas y cuando está sacando las filamentosas que os decía tenía que sacarlas poquito a poco iban saltando pero de 20 en 20 una cosa exagerada entonces no me extraña que aquí esté todo esto en lleno de gambas que yo vaya metiendo la mano y vayan saltando y quizá en cámara no se aprecia porque es que no me da tiempo de enfocarla pero es que saltan muchísimas por aquí por los laterales y ya os digo metimos 7, 8 o 5 tal vez no recuerdo que fueran muchas y no sé si había un macho quizá y 4 hembras una cosita así no eran ni hembras adultas gran, gordas grandotas sino que eran más o menos pequeñitas pero en estos 3 meses ha sido tremendo porque además este año pasado no teníamos gambas han sido todas de este año y están creciendo una auténtica barbaridad así que nada eso es lo que estamos haciendo de momento ya os digo el abonado más bien suave pero hay abonado ¿vale? y aquí pues si os fijáis están todos los peces metidos pillando siempre la oportunidad de coger algo de comida y si ponemos la mano encima pues se pasean por encima porque son preciosos mira aquí hay uno blanquito precioso en cuanto a variedades es verdad que me habéis preguntado no tengo ni la menor idea de clasificar estos peces pero bonitos telas yo se lo digo que muy contento de lo que estamos consiguiendo de variedades de bueno o del aspecto que están visual que están cogiendo algunos aquí hay algunos que son preciosos especialmente los que cuando le da el sol se ven mejor son todo esto así con los brillos verdosos plateados azules estos pues son espectaculares un bicho de esto cuando le da el sol es tremendo o los rojizos estos de por aquí son increíbles hay muchísimos hay muchísimos seguramente hagámoslo de siempre y respondiendo a la pregunta que me hacen todo el mundo esto va a estar en invierno así las gambas no lo sé probaremos seguramente dejar algunas que será imposible sacarlas a todas pero los peces van todos fuera y todo lo que son siamensis que se ven por ahí por cierto por eso hemos echado la gravilla porque ahora se van viendo los siamensis los zorritos por allí es verdad que las corredoras blancas no suelen tanto pero bueno anoche me mandó mi padre unos vídeos de los ancistrus unos ancistrus blancos de los que están así inmensos hay dos machos y una hembra es lo que nos ha salido de tres que metimos y son del año pasado de momento no hemos visto criar ancistrus pero bueno nunca perderemos la esperanza a veces hay suerte y de los ancistrus rojos que había dos de ellos también ya estaban bastante grandotes pues entiendo que si van un año más tarde de crecimiento que los blancos que no han criado pues los rojos todavía pues no podrán creer no criarán todavía qué gambas más bonitas están saliendo aquí la verdad así que nada familias nos vemos en el siguiente vídeo espero que os guste que os parezca cuanto menos curioso porque al final para lo que se hace en estos vídeos para responder un poquito a las curiosidades es más tengo un poco de amigos bueno tengo especialmente un amigo que dice que estoy envenenando todo el día con el tema del estanque y es que el marino tengo que reconocer que como hay poco que hacerle porque ya está más o menos funcionando rodando sin problema pues entiendo que tampoco tengo un contenido grandísimo que enseñar y los estanques sí que están muy chulos a mí lo que me gusta es crear crear intentar conseguir retos nuevos el marino está rodando bien no tiene mucha historia pero es verdad que digámoslo así es más más aburrido quizás el mantenimiento básico cambiar agua el baling esto que nos falte poco más otro caballo rey pero el crear estanque y demás es muy bonito y hay amigos que están literalmente envenenados ya con la afición del estanque y hay un montón de gente poniendo estanque por todos lados lo he visto desde hace poco que todo el mundo hay muchos que me preguntan oye mira que me he puesto el estanque por verte no sé cuánto o me alegro mucho por compartir esta afición entonces para eso esto para que veáis cómo va la prueba se pueden tener peces tropicales en un estanque perfectamente se pueden tener gambas con esos peces tropicales pues ahí estáis viendo lleno de gambas y no se ven las pequeñitas cuando he soltado la yo digo cuando he levantado las filamentosas de ahí es que han salido cientos de minigambas diminutas que están sobre todo entre las raíces entre las filamentosas entre todas esas zonas que que bueno que es normal que estén ocultas en cuanto a la cantidad de peces que hay pero bueno en fin ahora también eso lo que os decía crías que no sé si ahí se aprecian pero es que está llenito de crías de guppies y de platis y de un montón de historias que van por aquí se pueden tener perfectamente hay cardenales también metimos unos 28 si no recuerdo mal y se siguen contando más de 20 los guppies están saliendo preciosos espectaculares alimentación en verano pues va los días que estamos se dice comer y los que no pues hay comida entonces cada 2-3 días tienen cada 2-3 días rachas más largas rachas más cortas depende como estemos pero ya veis y el tema de las plantas de acuario que también mucho me habéis preguntado pues tiene que ser todo palustre todo de no hace falta no tiene que ser todo papiros y juncos fíjense la ambulia es preciosa tiene una vista preciosa desde arriba así que nada familia nos vemos en el siguiente vídeo espero que os guste ya así me encuentro así me vuelvo a encontrar la gamba por aquí saliendo por el filo intentar hacerle una foto más porque desde luego es de las pocas veces que lo he visto y ya está espero que si tenéis dudas también me lo pongáis en los comentarios hasta luego